¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por el apoyo y los comentarios de nuestros tres primeros videos. El día de hoy prepararemos un rico pan dulce de calabacín o zucchini. Es una combinación especial, un poco inusual, pero muy rica para el desayuno. Para comenzar, precalentamos el horno a 160 grados centígrados o 325 grados Fahrenheit. A continuación nos disponemos a mezclar los ingredientes secos. Como siempre, la lista completa de ingredientes en tazas y en gramos la encuentran en la descripción del video. Entonces, colocamos sobre un bol y sobre un colador 3 tazas de harina, a las cuales vamos a agregar media taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de azúcar morena o moscavado. Luego, a estas tres cosas vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal, una cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de nuez moscada y un cuarto de cucharadita de jengibre. Todo esto lo vamos a cernir sobre nuestro recipiente y nos vamos a asegurar de que esté todo bien incorporado y sin grumos. Colocamos a un lado y ahora en un plato aparte vamos a mezclar media taza de nueces picadas con un cuarto de taza de almendras picadas, un cuarto de taza de pistachos picados y una taza de melocotones deshidratados. Tengo que disculparme por haber cuadrado mal este plato, pero al menos pueden ver los ingredientes de manera clara y les voy explicando paso a paso lo que estoy haciendo. A esta mezcla de melocotones y nueces vamos a agregar dos cucharadas de los ingredientes secos y vamos a cubrir, es decir, vamos a distribuir en el plato de manera que todo esté cubierto con una capa delgada de harina. Reservamos junto con el resto de los ingredientes secos y nos disponemos a mezclar ahora nuestros ingredientes líquidos. En un tercer recipiente colocamos tres huevos y agregamos una cucharada de extracto de vainilla. Batimos un poco solo para romper la estructura de los huevos y vamos a agregar una taza de mantequilla derretida. Vamos a volver a batir para incorporar la mantequilla y nos preparamos para mezclar los ingredientes líquidos con los ingredientes secos. Nos traemos nuevamente los ingredientes secos, con la espátula hacemos un pequeño hoyo en el centro y agregamos los ingredientes líquidos. Vamos a comenzar a mezclar con nuestra espátula y una vez que hayamos mezclado un par de veces vamos a incorporar la mezcla de melocotones y nueces. Luego vamos a continuar mezclando hasta que esté todo bien incorporado, pero cuidando de no sobremezclar. Es posible que la mezcla nos resulte un poco seca, pero una vez que incorporemos el zucchini y la manzana va a tomar otra vez una consistencia más suave. Como pueden ver en este punto incorporé el zucchini y la manzana rallados a mi mezcla. Si ustedes quieren pueden poner la manzana en cubitos, pero a mí me gusta así rallada porque además despide más humedad para la mezcla, que en este caso la necesitamos. Nos incorporamos todo muy bien y nos disponemos a transferirlo a una bandeja enharinada y enmantequillada. Esta vez escogí una bandeja para pan de 30 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Coloqué aproximadamente 3 cuartos de la mezcla en la bandeja distribuyéndola bien y finalmente coloqué arriba el resto de las nueces, almendras y pistachos que tenía reservados. Tenía aún media taza de nueces, un cuarto de taza de almendras y un cuarto de taza de pistachos que los coloqué entonces por arriba. El resto de mezcla que me quedaba lo coloqué en otra bandeja para pan de las mismas dimensiones. Si ustedes lo prefieren pueden por ejemplo distribuirla en la bandeja para muffins o si quieren pueden colocar toda la mezcla completa en la primera bandeja para tener un pan más alto. sea como sea al final van a ir ambas bandejas al horno en la rejilla de abajo. La bandeja con la mayor cantidad de mezcla va a estar lista en aproximadamente 55 minutos mientras que esta bandeja va a estar lista en unos 25-30 minutos aproximadamente. Pasados los 30 minutos nuestro pan más pequeño se verá así. Un panillo insertado en el centro salió completamente limpio y solo me aseguro de que no esté pegado a la bandeja aunque haberla enmantequillado y enharinado por supuesto nos ayuda con eso. Mi otra bandeja de pan estuvo lista exactamente a los 55 minutos. Un palillo insertado en el centro salió completamente limpio. A continuación desmoldamos y dejamos descansar en una rejilla aproximadamente 15 minutos antes de probarlo. Y ya lo que nos queda es disfrutar de nuestro delicioso pan. La combinación de sabores de las nueces con las especias y los frutos secos de verdad es muy agradable. Se los recomiendo. Espero que intenten hacerlo. Espero que les haya gustado esta receta a pesar de ser un poco inusual y si la llegan a hacer me hace mucha ilusión si comparten conmigo en Instagram o en Twitter o por acá el que les pareció. Y bueno que tengan un feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad.